Cuando la policía de tránsito está presente, el orden vial abunda en las cercanías del hospital, pero cuando no está, los conductores pocos se preocupan por un punto donde el ingreso de ambulancias es constante. Aunque varias autoridades del cantón están enteradas de esto desde hace mucho tiempo, y en los últimos días hasta la defensoría de los habitantes, el asunto es que todo sigue igual. Mejora cuando está el tránsito, lógicamente es fluido, pero en los momentos que no está, inclusive con la demarcación que se dio, pues lógicamente cuando hay más taxis de la capacidad que tiene la demarcación, lógicamente ya se encuentran taxis en media calle subiendo la vía, que eso sí se ha dado ya después de la demarcación. Hasta en algún momento se mencionó que la propia seguridad del hospital se encargara del orden vial. La vigilancia del hospital podía intervenir en la calle para ordenar eso, pero sabemos de que las competencias ya prácticamente están limitadas, ¿verdad? Y que los guardas del hospital, de la verja para adentro, todo lo que sea ya propiedad de la caja, es donde ellos pueden actuar. Un documento circula por todas las entidades. Y ese documento ya fue presentado en las diferentes instancias, desde el Consejo Municipal, la Ingeniería de Tránsito, la Municipalidad y en todas partes ha circulado este documento, porque en realidad es un tema de que además de la Junta de Salud, los consejos técnicos, administrativos y técnicos médicos y en todas las reuniones en el hospital, es un tema que sale a reducir, por la evidencia de que todos los días hay problemas de entrar y salir al hospital. En el hospital Escalante Pradilla están preocupados. Ese es el riesgo que corremos todos los habitantes de este cantón, en un determinado momento que por este problema de accesibilidad, no puede ingresar una ambulancia con un caso, con un asegurado en estado muy crítico, ¿verdad? Los días pasan y todo sigue igual.